Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. Un multimillonario respalda a Bitcoin. Citibank dice que Chainlink será más grande que Bitcoin algún día. Ethereum dominará el 50% de las finanzas globales. Gensler se niega a responder una pregunta sobre Ethereum. ¿Cuánto tiempo podría tomar para que termine el caso judicial de Ripple? ¿Y el precio de XRP? Estos son los temas de hoy. En una entrevista recientemente publicada en diciembre con WealthTrack, el multimillonario Bill Miller ha dicho que más de la mitad de su riqueza personal está en bitcoins y otras inversiones relacionadas con criptomonedas. Miller comenzó a recomprarlo en alrededor de $30,000 en la primavera del 2021, después de comprar Bitcoin por primera vez alrededor de $200 dólares. Su razonamiento es que hay mucha más gente usándolo ahora. Hay mucho más capital de riesgo invertido en Bitcoin y hay muchas personas escépticas que ahora al menos lo están probando. Además de la cantidad justa de Bitcoin que compró cuando valía $30,000 dólares, Miller también dijo que ha agregado inversiones relacionadas con Bitcoin como en la empresa minera de Bitcoin Stronghold Digital Mining y la empresa de tecnología de software MicroStrategy. Pregúntese ¿Por qué es que los multimillonarios están invirtiendo en cripto ahora? Citibank dice que Chainlink puede ser más grande que Bitcoin. Link es una apuesta por la economía de los contratos inteligentes. Porque 1. La gran mayoría de los casos de uso de contratos inteligentes requieren oráculos para funcionar. 2. El ecosistema se está convirtiendo cada vez más en multicadena. 3. Chainlink es independiente de cadenas con una participación de mercado de más del 90% en cadenas integradas. 4. Chainlink vinculará todos los contratos inteligentes, por lo que el éxito de los contratos inteligentes significa una mayor adopción de Chainlink. Más adopción simplemente significa más tarifas de usuarios para oráculos. Todo esto representa una victoria para Chainlink. No sé si Chainlink superará a Bitcoin, pero puede ser algo para tomar en cuenta. Sin embargo, Ethereum ya ha superado a Bitcoin, al menos en las tarifas de gas. Las tarifas de gas de un día de la red total de Ethereum ha llegado hasta $48.157.119 dólares con 36 centavos, en comparación con $316.084 dólares con 42 centavos de Bitcoin, un equivalente a 150 veces el de Bitcoin. Pensé que esto era un hecho interesante. El director de inversiones del fondo de cobertura Pantera Capital, Joe Krug, en una entrevista con Bloomberg, dijo que Ethereum sería una parte dominante del espacio financiero en la próxima década. Krug hizo una predicción audaz tentativa, diciendo que en los próximos 10 años el 50% de las transacciones financieras globales podrían involucrar a Ethereum. Vio un futuro optimista para la red número uno del mundo para contratos inteligentes. Krug no piensa que las varias redes competidoras como Polkadot, Solana y Cardano serían una gran amenaza para el dominio de Ethereum. Mientras tanto, el rapero Mick Mills reveló que ingresar en las criptomonedas sería crucial si sus aficionados quieren escuchar su próxima música. Dice que los fanáticos necesitarán una dirección de IT antes de poder escuchar su nuevo mixtip. Agregó, necesito que todos los que están conmigo aprendan sobre las acciones y criptomonedas. En una entrevista con la CNBC, Kwok Buck, el presidente de la SEC, discutió las leyes de valores que rodean a las criptomonedas con Andrew Serkin. Cuando Serkin lo desafió sobre si pensaba que Ethereum podría clasificarse como un valor, desvió la pregunta y señaló que no hablaría sobre un activo criptográfico específico. No voy a hablar de ningún criptoactivo en particular, dijo Jensler a la CNBC. Agregó que la SEC no se involucra en foros públicos hablando de un proyecto. Como todos sabemos que solo hay una razón por la cual Bitcoin y Ethereum son las dos criptomonedas más grandes y es porque son las únicas dos con claridad legal en el mercado. Por lo tanto, las instituciones pueden invertir en ellos. Solo imagínense lo que sucederá cuando XRP tenga la claridad legal en los Estados Unidos. Ripple ha presentado ante la jueza una respuesta a la carta de la SEC, destacando las razones por las que el caso de FIFE no es aplicable al caso de Ripple. Ahora esperamos las decisiones de los jueces. En términos del fin de la demanda, según Jeremy Hogan, en el mejor de los casos, contempla un acuerdo en el caso judicial entre Ripple y la SEC entre febrero y abril. Y según John Deaton, en el peor de los casos, el caso podría continuar hasta julio o agosto. El precio de XRP continuó bajando ya que cayó a la línea de apoyo del triángulo simétrico, que parece estar actuando como un fuerte apoyo. Si el precio se hunde por debajo del triángulo, el próximo soporte es de $0.65. Los compradores deberán impulsar el precio por encima de la línea de resistencia del triángulo para indicar el comienzo de una nueva tendencia alcista. Si el precio rebota del nivel actual y sube por encima de $0.74, podría despejar el camino para un posible repunte hacia la resistencia superior de $1.02. En general, XRP podría estar preparándose para subir. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este vídeo, por favor denle me gusta, compartan y suscribanse. Sean bendecidos.